La tarde del martes 26 de abril, Guaranda soportó un torrencial aguacero con granizada. La fuerte precipitación causó varios inconvenientes en la urbe guarandeña. Las calles se convirtieron en ríos de agua que obstaculizaron el normal tráfico vehicular y peatonal. En algunas zonas colapsó el sistema de drenaje de aguas lluvias por la cantidad de agua que cayó sobre la ciudad. Esta pertinente lluvia es una de las más fuertes soportadas en los últimos tiempos. Con cámaras de Diego Armando Cheluiza, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.